Los juguetes. Comentario de los reyes magos para recomendar juguetes. El juego es la principal actividad y la que más disfrutan los niños. Simplemente observemos cómo prefieren el recreo a estar en clase. Mediante el juego, el niño se representa, transforma su mundo y se expresa. En el universo infantil, el juego y los juguetes tienen una extraordinaria importancia. Desafortunadamente, los adultos, que somos los proveedores de juguetes, nos vemos en un problema a la hora de escogerlos. Desorientados por la publicidad, por nuestra propia ignorancia de la psicología infantil y por nuestros propios deseos personales. Con base en la información de nuestros archivos de cartas de millones de niños acumuladas desde hace más de 2018 años, nos permitimos hacer los siguientes comentarios. Para los niños muy pequeños, los juguetes más que nada son objetos de exploración. Los bebés de meses de edad tienen necesidad de ir descubriendo las propiedades de los objetos, de aprender a actuar sobre el mundo, de asimilar las cualidades de las cosas. Por eso, necesitan estar en contacto continuo con objetos que miran, escuchan, tocan, agarran y se llevan a la boca. Los móviles, chupetes, las honajas y en todas las cosas que utilizan, pueden considerarse como juguetes, aunque no formen parte de un juego, sino de actividades de exploración que contribuyen mucho a su desarrollo intelectual. Los juguetes adecuados para ellos pueden ser cubos, pelotas y objetos de ensamble. El origen del juego es la capacidad simbólica del niño, que aparece al mismo tiempo que el lenguaje. De esta manera, el juguete es la herramienta del juego simbólico. Esta actividad tiene su mejor expresión en la niñez. Se dice que un niño que no juega es un niño enfermo. Después de los 7 años de edad, el niño ya tiene la capacidad de interpretar el mundo sin necesidad de juego. Sin embargo, este puede manifestarse hasta la juventud y la madurez. Es evidente que el niño puede jugar sin juguetes. Sin embargo, estos desempeñan una función de apoyo. Esta función es relativa, porque en la práctica del juego, los juguetes frecuentemente se convierten en símbolos de cosas diferentes a las que pretenden representar. Por esta razón, un buen juguete tiene que ser sencillo, para que de esta manera el niño tenga la oportunidad de, mediante su imaginación y su ingenio, complementar y diversificar las funciones del juguete. Por ejemplo, un juego de trastecitos le ofrece la oportunidad a una niña de representar su realidad, poniendo la mesa, lavando los trastes, pero también de enriquecer la actividad, preparando ricas ensaladas con hojas de pasto, o guisados con piedritas y deliciosos pasteles de lodo. Los juguetes muy sofisticados, como las muñecas que hacen todo, o los carritos de radiocontrol, le dan al niño muy pocas oportunidades de actuar. Él solamente aprieta botones, adelante, atrás, izquierda, derecha. Parece más bien un ejercicio de habilidad que un juego. Y por surrealismo, el juguete no puede representar algún otro objeto para un juego diferente. Hablando de juegos de habilidad, son preferibles los juguetes de habilidades motoras, como la cuerda, los baleros, los triciclos y la bicicleta, que los videojuegos y las consolas, ya que estos desarrollan una habilidad muy específica y su ejercicio es solitario y sedentario. Son recomendables para el juego simbólico muñecas, muñequitos, títeres, casitas, carritos, etc. Muchos padres evitan las pistolas, las espadas de juguete y los soldaditos para evitar estimular la agresividad de los niños. Aunque estamos de acuerdo con la intención de esta idea, esta precaución no es suficiente. Los juguetes no son malos o buenos en sí, ya que en el juego, otros juguetes pueden representar armas de la misma manera que los soldaditos pueden representar otra cosa. El origen de la conducta agresiva, como reacción a la frustración o como medio de resolver dificultades, es otro. Después de los 7 años de edad, aparecen los juegos de coordinación y los juegos de reglas que se relacionan con el desarrollo moral del niño. Una forma compleja de estos últimos son los juegos de mesa, serpientes y escaleras, la hoja, el turista, el ajedrez. También a esta edad, son recomendables por la capacidad de abstracción adquirida, los juegos de construcción, como el tradicional con bloques de madera, el tipo mecano o el tipo lego, etc. Estos juguetes estimulan la creatividad, desarrollan nociones espaciales, mecánicas y de equilibrio, y los modelos elaborados con ellos pueden ser utilizados en el juego simbólico. A pesar de que los niños tienen la maravillosa capacidad de convertir cualquier objeto en juguete, el principal problema para escoger un juguete es la intervención de un adulto mal orientado, que muchas veces busca quedar bien con el niño o con otro adulto, adquiriendo un juguete atractivo y costoso. Los fabricantes de juguetes saben esto, y principalmente diseñan juguetes para que los compren los adultos, luego para que jueguen con ellos los niños. Para evitar este efecto, les recomendamos volver al juguete tradicional. Visiten el mercado, vayan a Quiroga, a Pátzcuaro, redescubrirán una variedad de juguetes sencillos y estimulantes. Otro aspecto de este problema, que muchas veces orienta a un adulto a comprar un juguete sofisticado, es la idea de tener a los niños entretenidos y que no molesten. Esta es una actitud equivocada. Muchos niños lo que necesitan es que sus padres jueguen con ellos, que les enseñen cómo usar un juguete nuevo, que les expliquen todas las posibilidades que un juego puede ofrecer, cómo resolver dificultades. Un juego es una ocasión para divertirse juntos. Hay una excepción de juguetes sofisticados para el caso de los adolescentes. Una computadora ofrece un ambiente de juegos estimulantes y es además una herramienta de trabajo profesional. Quisiéramos terminar estos comentarios con unos últimos consejos. No regalen ropa, películas de video, ni cosas para la escuela. Regalen juguetes. Eviten los regalos peligrosos como canitas, patinetas o armas deportivas. Regalen un juguete que sea el motivo para iniciar la práctica de un deporte, como un balón o una raqueta. Regalen ropa. Gracias por ver el video.